hola amigos que tal bueno acá justamente estaba por cambiar los cables de audio de salida de audio de una bandeja sony y bueno ven acá bueno fíjense acá en este caso un les hago la comparación entre un cable común que venden en una ferretería rca contra un cable armado fíjense en el grosor del cable fíjense la calidad de la ficha viene ficha armable viene con agarradera interna para que si se tira el cable no se corte el cable bueno mucha calidad al lado de lo que es una ficha armada comprada y bueno se compró este cable que es un cable ven el verdadero grosor del cable rca es este no es el que está ahí ese finito porque tiene que ser grueso el cable y con buena aislación porque más en el pre de fono porque el pre de fono es un amplificador entonces puede amplificar si uno hace una extensión larga de cable puede agarrarnos una frecuencia de radio nos puede generar ruidos de puede captar ruidos de un amplificado de un de un transformador bueno por eso el cable es muy importante en la bandeja gira disco que el cable sea de buena calidad no como en este caso y buena ficha también obviamente como es por ese tema hay que poner un cable grueso no solamente en las bandejas en 2 donde hay circuitos pre amplificadores o amplificadores operacionales tienen que estar como es bien aislados no y bueno el tema de las bandejas es que si uno hace un una extensión de cable muy largo eso no funciona como de antena cuanto más cable le ponemos peores porque nos puede captar más frecuencias que hay en el aire o ruidos o cosas que el amplificador no solamente amplifica la cápsula sino amplifica todos los ruidos que capte a través del cable así que bueno nada les quería mostrar esto que justamente lo estaba haciendo y nada es